El 12 de septiembre, apenas a dos días de este vídeo, tenemos el nuevo evento de Apple. ¿Qué se espera? Bueno, los rumores. Vean este vídeo. Señores, analicemos todos los rumores que existen en este momento y que podemos esperar de este evento de Apple. Todos estos rumores apuntan a que todos los productos que ellos van a presentar en este evento estén listos para finales de este año o sino también algunos para principios del próximo año. ¿Por qué se le llama el evento del iPhone? Se le llama el evento del iPhone porque todos los años, ya consecutivamente por seis años, Apple en septiembre ha anunciado sus nuevos iPhone por seis años consecutivamente. Por eso es que este evento de septiembre, que tenemos solamente dos días a partir de este vídeo, pues va a ser básicamente para hablar sobre los nuevos iPhones. También ha habido bastantes filtraciones de proveedores de piezas de Apple. Incluso el mismo Apple accidentalmente filtró imágenes del aparente diseño del iPhone 2018, ahora luciendo un nuevo marco dorado. Night to Fight Mark compartió estas imágenes diciendo que el dispositivo probablemente se llamará el iPhone XS. Ha habido una serie de filtraciones apuntando a un modelo LCD de 6.1 pulgadas, también más barato. También hay rumores de que Apple estaría lanzando el nuevo MacBook de bajo costo. Por ejemplo, existen un montón de rumores y filtraciones apuntando al lanzamiento de una nueva MacBook o MacBook Air en algún momento de este año. Apple recientemente actualizó su línea de MacBook Pro, pero por algunas razones eligieron irse de las MacBooks más baratas. Y solamente Intel recientemente reveló 6 nuevos portátiles procesadores que serían candidatos perfectos para la próxima actualización de Apple. Ahora tiene más sentido por qué Apple esperaría para actualizar el más barato MacBook. No se sabe si serán lanzados en este evento de Apple en septiembre en dos días. Hay una posibilidad, pero probablemente no, ya que el evento es mayormente enfocado en los iPhones. Algunos de esos nuevos procesadores serían perfectos para el Mac Mini, que también se rumorea que es lanzado en algún momento en el otoño. Este que viene con una actualización, porque no tiene una actualización desde el 2014 y está comenzando ya a ser obsoleto en comparación con el resto del mercado. Este año sería perfecto para una actualización. Es probable que sea lanzado al mismo tiempo con una MacBook Pro de bajo costo. La serie de relojes de Apple 4 se ha rumorado durante bastante tiempo y el diseño aparentemente se filtró hace unos días junto al iPhone XS. La filtración mostraba un nuevo brillo que parece coincidir con el filtrado de los iPhones, Genzi, con una banda de oro Hanson. Estos relojes podrían ser lanzados como lo hicieron con la serie 1, 2 y 3 de Apple, que los relojes fueron lanzados en los eventos de septiembre, en dos días. ¿Está garantizado que la nueva serie 4 se lanzará en el 12? Bueno, eso no se sabe en realidad, pero hay grandes posibilidades, casi un 100% de que los veremos en este evento de septiembre 12. En junio, Apple archivó algunos nuevos números de partes para el 2018 en MacBook y iPads, que básicamente garantizan que Apple está preparando esos nuevos dispositivos. El nuevo iPad Pro con ID de rostro apareció en julio cuando un desarrollador encontró evidencia de un marco para emoji, para los muñequitos estos de emoji, que se adapta para una pantalla de tamaño en el iPad. También hubo algunos cambios interesantes en el iOS 12 beta que vinieron en los iPhone X. También ha habido una gran cantidad de rumores y supuestas fugas en cadena, dando a entender de que todo esto se ha lanzado en el evento de septiembre, señores, en dos días. Un nuevo lanzamiento de iMacs y MacBook Pro pudieran ser una sorpresa que salgan este año en este evento, pero podría ser el caso de que Apple saltara las actualizaciones de iMac como lo hicieron en el 2016. Yo estoy desesperado porque saquen el nuevo iMac. No sé si ustedes pueden ver este que tengo acá. Bueno, esa versión es del 2010, señores, ya tenía ocho años. En esa computadora yo he estado trabajando, editando, haciéndolo todo y no he tenido jamás un problema. Hasta ahora que ya estamos cambiando a tecnología, 4K y todo esto, que ya hay aplicaciones que no puedo trabajar en esta computadora y quiero hacer el upgrade. Así que estoy desesperado, esperando que en este evento de septiembre ellos saquen el nuevo modelo, el último modelo de iMac para reemplazar mi computadora. Algunos analistas como Mixia quieren creer que Apple lanzará nuevos iMacs este año. También creen que el nuevo modelo tendrá una mejor significativa del rendimiento de la pantalla. Todos sabemos que este evento es más bien orientado al iPhone y probablemente no veamos una nueva iMac saliendo en el evento, pero esperemos que sea este año. Hay pocas posibilidades de que la nueva iMac y el MacBook de bajo costo, el Mac Mini, se lanzarán en este evento. Todos esos productos al mismo tiempo parecerían demasiado para agregar al evento este de septiembre. Serían muchos productos y no creo, desafortunadamente, no creo que van a salir en dos días. Pero sí estoy seguro que Apple está preparando el terreno para este mismo año hacer el lanzamiento de todos estos iMacs. El pasado año, Apple anunció un cargador inalámbrico que puede cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo y es posible o es probable que se vea este cargador el día 12 también. El precio oscilará entre alrededor de 161 a 193 dólares, pero en mi opinión personal creo que será un precio alrededor de los 149, 150 dólares. También ha habido rumores de un nuevo pod casero más barato. Los rumores apuntan a un lanzamiento en el 2018, pero debido a la lenta venta del HomePod, los rumores recientes nuevamente apuntan a un lanzamiento de 2019. Así que definitivamente no esperes en el próximo evento de Apple el nuevo pod. Un nuevo software de reloj de Apple, actualizaciones y potencialmente el nuevo AirStuce PowerMath y Airpads. Hay una probabilidad de que veamos todo esto, pero también puede que terminemos viéndolo en algún tiempo después, en el otoño. Quizás junto con una MacBook Pro y con una de bajo costo y con un iMac y un Mac Mini. Así que bueno señores, este ha sido mi pequeño análisis basado en rumores, de rumores de páginas de internet que son especialistas y que sí están buscando todo este tipo de información y que están detrás de la tecnología a altos niveles. Así que esto es lo que esperamos. En dos días va a estar funcionando el evento. Yo voy a verlo en vivo y después voy a tener los comentarios con todos ustedes. Así que nada, suerte. Vamos a ver qué nos trae, qué nos presenta Apple en este nuevo evento en septiembre, que es apenas en unas horas. Este ha sido mi video señores, si a ustedes les gustó o les dio algún tipo de información, recuerden dame un like, eso me ayudó muchísimo con YouTube y recuerden seguirme en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto suscribirse aquí al canal. Yo soy Davison, esto es, lo recomiendo y nos vemos en un próximo video. Se les quiere, se les estima, bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.